La guerra trae consecuencias Si la has hecho la pagarás Primo, tú no te preocupes, ten paciencia El hambre te cambia Ellos nacieron saciados y yo no Esa es la diferencia No es bueno jugar con el filo de un mal paso Aquí te sentencias muchas veces La solución solo pasa por la violencia Les pudo la presión Entonces fallaron las fuerzas Pero se lo buscaron ellos Ahora asumen las consecuencias Cuando estás frente al metal y la carne te hace resistencia Sangre en las manos mancha Recogiendo la siembra Ya no hay vuelta atrás por aquí Solo ruina y miseria Esto no es como creías Aquí si te matan por feria Sostengo piedra angular Duro diamante brillar Energía ritual Están planeando el final Lo tuyo siempre será mierda aunque se haga viral Ajusto el ritmo al pulso vital Yo sabía que eras un fecán a maper el percal Tengo ojos de lince difícil de engañar Plas Aves Aves Resurgo como el ave Aves Aves Resurgo entre las llamas Como el ave Organizador De las llamas Teh Resurgo donde es Lo tuyo siempre hoy Gracias por ver ¡Gracias!